Hola, bienvenidos a Tiro de Esquina. Atlético Bucaramanga está sin técnico. Se fue Luis Fernando Suárez, también se fue su preparador físico Iván Niño a dirigir a la selección de Costa Rica. ¿Qué pasará con Atlético Bucaramanga? ¿Quién será el técnico y cuál será el futuro del equipo Leopardo? Ya se los contamos aquí en esta edición de Tiro de Esquina. Como siempre, junto a Arturo Pineda. ¿Cómo le va Arturo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Arley? Saludos cordiales a todos los hinchas del Atlético Bucaramanga. Antes de empezar de hablar de la actualidad del conjunto Leopardo, hablamos de un grande que se despidió ayer de este mundo. Se fue el mariscal Hugo Alejandro Esquimaglia, el argentino que llegó, que fue de defensa del Atlético Bucaramanga, que estuvo en los años 60, que posteriormente en los años 80 fue técnico del conjunto Leopardo. Por eso es que íbamos a compartir estas fotografías con todos ustedes. Se ganó el apodo del mariscal de campo por su entrega, por su talento y por su jerarquía. Arley, dicen quienes lo vieron a jugar. Arley, dicen quienes lo vieron que fue tal vez uno de los mejores, si no el mejor defensa central de la historia de Bucaramanga. Se fue al cielo a jugar con Roberto Pablo Llanioz, con Cucaceros y con tantos otros que hicieron parte de ese Atlético Bucaramanga. Don Américo Montanini es uno de los pocos que todavía no se acompaña. Sí, señor. Gracias a Dios. Pues hablamos entonces de la actualidad del elenco Leopardo. Arley, tuvimos la oportunidad de hablar con los jugadores, de cómo toman la salida, de qué aprendieron, de cómo ven este proceso, si se para o no con la ida de Luis Fernando Suárez. Mire, se fue Suárez y se fue Iván Niño. Nos alegra mucho por Niño, entre otras cosas. Sergio Novoa no ha podido regresar a entrenamiento. Sergio Novoa tiene un tema médico. Seguramente se va a incorporar esta semana a entrenamientos, pero todavía no lo ha hecho. Por lo tanto, no había quien dirigir la práctica del día de hoy. Hoy la dirigió Óscar Upegui, que es el gerente deportivo. Ojo, Óscar no va a ser el técnico. Upegui no le interesa ser el técnico ni lo va a ser. Está ayudando porque no hay quien más asumir el cargo hoy. Y el preparador físico fue Wilson Borges, quien hace un par de semanas fue contratado por el equipo femenino y para las divisiones menores. Wilson Borges, recuerde usted, Arturo, fue el preparador físico de Nelson Reyes cuando él era el técnico por allá en el año 2005. Y a propósito de Nelson, tampoco va a ser el técnico de Ucrania. No, y eso lo dejó claro. Hace unos días que hablamos con él y este micrófono nos dijo, de ninguna manera, porque yo estoy dedicado a la dirigencia deportiva. Ya no me interesa estar en la dirección técnica. Y respecto a lo de Upegui, hombre, hay que entenderlo porque, a ver, Upegui, Óscar, que es un santandereano entregado a este Atlético de Bucaramanga, creo que es un conocedor del fútbol, pues debe aceptar las órdenes. Y tiene que venir estos días, o por lo menos mientras se recupera, no va a estar dirigiendo en la práctica a este equipo del Atlético de Bucaramanga, pero ha dicho, claro, que no va a ser el técnico. No, ni le interesa. Hablamos con Upegui porque es el gerente deportivo. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser el técnico? ¿Se va a quedar Novoa? ¿Qué van a hacer? Aquí está Óscar Upegui. No, totalmente por sorpresa. Obviamente había unas versiones de prensa, de redes sociales, pero la realidad es que ayer el representante del profesor se presentó a la oficina y el profe en horas de la tarde presentó su renuncia. Entonces, obviamente nos toma por sorpresa. ¿Qué perfil de técnico buscan? ¿A qué le apuntan ahora, Óscar? Bueno, como la situación nos toma por sorpresa, obviamente hay que reunirnos en junta para tratar de tomar las mejores decisiones en ese sentido. El Atlético de Bucaramanga siempre esperó que el profesor terminara su contrato y por eso tenemos que sentarnos a mirar y a tomar las mejores decisiones. Como cierta molestia en la junta directiva, ¿me da la impresión? A ver, obviamente creíamos que el profesor iba a terminar su contrato. Para eso se trajo y creo que las cosas estaban marchando de muy buena forma. El profe ha tomado la decisión. Igual hay que seguir para adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir preparando el equipo de la mejor manera. Tomar la mejor decisión y que los objetivos que nos hemos propuesto para la institución se puedan cumplir. Volcano Kids llega a Cañaveral Para que disfrutes de una lava de color y diversión para niños. Escala, trepa, deslízate y vive la mejor aventura que Volcano Kids trae para ti. En el centro comercial Cañaveral Mira, hay varias cosas por analizar, Arturo. Upegui, de acuerdo a la versión de Upegui, que es la versión del equipo, se enteraron que formalmente que Luis Fernando Suárez se iba de la institución ayer y pues pareciera de mal gusto que Suárez deje para decirlo a última hora porque una negociación con una selección no se hace en mediodía. Eso venía hace varias semanas. Pero también hay que decir que, hombre, están las aspiraciones de un profesional. Suárez tiene el talante para dirigir una selección nacional, se va a dirigir una selección que está clasificada a la fase final o a la octogonal final de la eliminatoria en la CONCACAF y que tiene serias aspiraciones de ir al Mundial. Y desde ese punto de vista es totalmente entendida que se vaya del equipo. Sí, y es que tenemos que hacer un ejemplo para aterrizarlo, para aterrizarlo acá. Si a uno le proponen una opción laboral, algo con lo que usted ha soñado y con lo que va a estar mejor, difícilmente lo puede rechazar. Ahora, también pasa en el fútbol que el que más pone, esto es de negocio, como tal, y esto es de plata. Y aquí el que más da, eso es el fútbol. Ahora, va a ganar mucho más y va a tener una vitrina enorme, obviamente que la tiene. Es entendible desde ahí, de un profesional que acepte un reto de estos. Lo que sí es que creo que sí lo tenía, o lo sabía, desde hace tiempo. Porque no se hacía para... Y ese es el pedacito que a mí no me gusta, la verdad. Ahora, para los hinchas un mensaje. ¿Quiénes aman al Atlético de Bocramanga? Ustedes, hinchas, nadie más. Eso de pedirle al jogador, al técnico, que ame la camiseta, no. Hay eso que pedirle al profesionalismo. Que sean profesionales y que se esfuercen por el equipo que le está pagando. Pero al equipo, únicamente lo aman, ustedes los hinchas. Sí, es verdad. Quizá antes se identificaban con eso. Quizá los jugadores antiguos, no sé, hablo tal vez de Ramóa y de aquellos. De pronto sí tenían un poco más de amor por la camiseta, pero hoy es muy volátil eso, la verdad. ¿Se trunca un proceso, Arturo? Queda la duda. ¿Qué va a pasar ahora? Porque todo indica que Sergio Novoa va a coger el equipo cuando se recupere del tema médico, pero que no va a ser el técnico oficialmente. ¿Qué piensan los jugadores? Por ejemplo, le preguntamos a Bruno Tellis, el uruguayo, ¿se trunca el proceso? ¿Qué piensa de la salida de Suárez? Esto dijo Bruno Tellis. Sí, la verdad que sí, por sorpresa. Pero bueno, es un paso adelante en su carrera y muy contento por él. ¿Cómo decirle a la gente que estaba muy entusiasmada con el nombre de Suárez, que les vendía mucho, que el proceso no se trunca o sí se trunca? ¿Qué piensa usted? No, a ver, esto salió hace... Para nosotros también nos agarró sorpresa, pero como te dije, estamos muy contentos. Y no sé, no sé bien qué decirle a la gente, si se trunca o no se trunca. Eso se verá ahora con la continuidad que tengamos, con el profe nuevo que venga. Nosotros estamos, creo que hasta ahora veníamos entrenando muy bien. El equipo está fuerte, esperemos seguir así. Más de 120 mil millones de pesos serán invertidos en el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de los santandereanos y les cumpla su sueño de tener casa propia. Con Mi Techo es un Hecho, estamos construyendo futuro. Gobernación de Santander, siempre Santander. No sabe si se trunca o no, veremos. Todo depende también mucho del técnico que llegue. Reiteramos, a hoy no hay nada claro. Sergio Novoa, todo parece indicar que no va a ser el técnico de Bucaramanga. Eso es lo que nos han dicho, que no va a ser el técnico, más allá que esté estos días, seguramente cuando se recupere, como técnico interino. A mí lo que me preocupa, Arley, es que lo que siempre ha pasado, y es que llega técnico nuevo, no conoce la nómina, y cuando aparecen los malos resultados dicen, yo no traje este equipo, yo no armé este equipo. Y a este equipo le hace falta, como sabemos que le hace falta a Atlético de Bucaramanga, refuerzos, pero cuando empiezan los malos resultados es cuando empiezan a salir las excusas. Eso, la verdad, me preocupa. ¿Qué se le puede decir a la gente, André Felipe, el pecoso Correa? Y de una u otra forma, esto para nosotros también es una prueba, un reto de saber qué es lo que queremos, y los objetivos siguen siendo los mismos, las metas siguen siendo las mismas. Nuestra preparación va a seguir igual o mejor, porque dentro del grupo hemos vivido cosas maravillosas, y lo que acaba de conseguir el profe Luis Fernando y el profe Niño es muestra del trabajo que se está haciendo, y que nosotros no nos queremos quedar atrás en conseguir cosas grandes. Nuestra preparación sigue igual, esperamos que las cosas nos salgan muy, muy bien, independientemente de quien vaya a tomar la dirección del equipo, queremos seguir soñando, queremos seguir conquistando la hinchada, y sobre todo darle muchas alegrías. Los jugadores querían mucho y quieren mucho a Luis Fernando Suárez, eso se nota en el discurso, están muy alegres por la salida de Suárez, porque es una mejoría para él profesionalmente. El tema pasa por Bucaramanga, y el que le queda el problema es al Atlético Bucaramanga. Por eso le preguntamos a más jugadores, Arturo, acerca de la salida del profesor Suárez, por ejemplo, Juan Camilo Echaverra. Sí, señor, el portero del elenco santandereano fue uno de los que se alegra por la ida de Luis Fernando Suárez, ahora a la dirección de técnica del equipo de la selección de Costa Rica. Feliz, realmente me siento muy feliz por esto que le acaba de suceder al profe, realmente nosotros nos preparamos siempre para una mejora continua, y bueno, ahora le toca a él disfrutar de este momento. Sabemos que para nosotros, hoy para la hinchada, para todo aquel seguidor del Atlético Bucaramanga, iba a ser algo lindo conseguir cosas importantes con él, pero te vuelvo y te repito, uno siempre quiere día a día mejorar, quiere día a día conseguir cosas importantes, y bueno, afortunadamente para él, para el profe niño, que esta oportunidad se le presenta. Tener casa propia es una realidad. Con Mi Techo es un hecho, más de 12.000 familias santandereanas disfrutarán de un hogar seguro, lleno de amor, en el que se construyan sus sueños. Gobernación de Santander, siempre Santander. Se trunca el proceso, ¿qué va a pasar? Hay una incógnita ahí grande, porque es que, hombre, llega otro técnico, y eso, quien llegue va a llegar con una idea distinta. Ahí va a pesar también la habilidad de los directivos de traer un técnico de la misma línea, de Luis Fernando Suárez. Pero dice algo Juan Pablo, se lo haga Arturo Camión, me preocupa, y es que, dice él, hay que empezar de siempre. Sí, y va a ser muy difícil. Yo también lo veo desde ese punto de vista. Si bien este equipo lleva seis meses conociéndose un poquito más y demás, vienen bajo las órdenes, o venían bajo las órdenes de Luis Fernando Suárez. El cambiar de técnico es cambiar de concepto, y es empezar prácticamente de nuevo. Lastimosamente lo veo así. Escuchamos a Juan Pablo Zuluaga y a Carlos Henao, otro de los gobernadores de Bucaramanga, hablando de la salida de Suárez. Para nosotros, pues es un comienzo otra vez. Esperamos, no sé si trabajar con el profe Sergio o quien vaya a llegar. Lo único que yo puedo decir es que este grupo está comprometido, sea con el profe Suárez o sea con otra persona. Somos grandes profesionales, nos adaptamos a la dinámica del juego. Esto es el fútbol. Estamos a un mes de empezar el torneo, y pienso que tenemos que tener la mentalidad bien puesta, porque lo que se viene a hacer es muy bueno, y necesitamos acostumbrarnos a otra idea de juego que seguramente vamos a tener rápido y poder afrontar el torneo. Nos dejó una huella importante, un gran ser humano, un gran técnico. Y bueno, como te digo, es seguir creyendo, seguir trabajando, esperar al nuevo cuerpo técnico y seguir con la misma mentalidad y la misma fe. Yo creo que no cambia nada. El objetivo siempre ha sido ser campeón, y para eso vamos a trabajar. Volcano Kids llega a Cañaveral. Para que disfrutes de una lava de color y diversión para niños. Escala, trepa, deslízate y vive la mejor aventura que Volcano Kids trae para ti. En el centro comercial Cañaveral. Más de 120 mil millones de pesos serán invertidos en el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de los santandereanos y les cumpla su sueño de tener casa propia. Con Mi Techo es un hecho, estamos construyendo futuro. Gobernación de Santander. Siempre Santander. El cuerpo técnico de Luis Fernando Suárez en Costa Rica va a estar acompañado también por Iván Niño. Mira, Iván Niño, Arturo, usted lo conoció en el Fútbol Sala. Luego llegó al Bucaramanga a trabajar en divisiones menores y en el equipo femenino. Hacía las veces de preparador físico interino, con Carlos Giraldo lo hizo, con Sergio Novoa, pero estaba allá. Llegó el profesor Luis Fernando Suárez y le dio la oportunidad. Y demostró tantas condiciones que ahora se lo lleva. Qué paso gigantesco y cómo nos alegra por este muchacho santandereano. Sí, es un muchacho talentoso, profesional, pero sobre todo muy decente y muy humilde, con los pies en la tierra siempre. Se le ha visto trabajar desde el Fútbol Sala, con los equipos que representaron a Santander en esas ligas, pero sobre todo yo creo que el trabajo de Iván Niño debe ser tan bueno que un gran profesional y un gran técnico y un hombre que tiene tantos cercanos en esos puestos, tantos conocidos como Luis Fernando Suárez, decida llevárselo para estar con él en este reto enorme que es estar con la selección de Costa Rica. Le preguntamos a la Coma Hernández por Iván Niño. ¿Qué tan buen preparador físico es? Esto nos dijo. La verdad que también estamos felices por el nuevo logro de él. Iván, pese a su juventud en la profesional, creemos que es un gran P.E.F. se ganó el cariño nuestro, lo molestamos mucho, pero porque sabíamos la clase de persona que era, de verdad que nos dejó buenas enseñanzas, se entregó mucho en el trabajo y yo digo que esa entrega que tuvo con nosotros, con el Bucaramanga, con la ciudad, esa responsabilidad de él lo llevó a conseguir ese gran sueño. Bueno, veremos a ver qué pasa, Bucaramanga hoy está sin técnico, Sergio Novoa seguramente va a asumir como interino cuando se recupere, mientras tanto está colaborando Peggy, está Wilson Borges, el preparador físico de las menores y del equipo femenino, que a lo mejor asuma ahora como preparador físico del equipo profesional, depende de quién llegue, pero a hoy todo está en el aire, todo es incertidumbre. Sí señor, queremos saber los comentarios de ustedes, qué piensan de la ida de Luis Fernando Suárez, sabemos que como hincha duele un poco más el poder entender que ya se tenía proyectado hasta diciembre de este año, que con lo hecho con Luis Fernando Suárez desde su llegada pues hacía soñar a la hinchada, pero definitivamente ya no va a estar más. ¿Cuál es su comentario? ¿Se debe quedar Novoa en la dirección técnica? ¿Se debe ir? ¿Quién debe llegar? Lo leemos como siempre con mucho gusto y con mucho cariño. ¿Debe ser Novoa el técnico Bucaramanga? ¿Sí o no? No. Estamos de acuerdo. ¡Chao!